Hola, soy Angélica Rivera Bozón, jefa del Archivo Musical del Teatro Municipal de Santiago y experta en partituras. Hoy vamos a abrir la partitura para revisar el detalle del mensaje cifrado de Bach en el número 63 de La Pasión según San Mateo. La escala musical en alemán tiene letras, con las cuales se puede formar la palabra Bach. Adicionalmente, si le colocamos un valor numérico a cada nota en la escala musical, la suma de la palabra Bach da 14 así. A, 1, B, 2, C, 3, H, 8, igual 14. Ahora vamos a la pasión. Bach pone música al Evangelio según San Mateo. En este versículo en particular, luego de la muerte de Jesús en la cruz, el recitativo canta. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo. A lo que el coro responde, En verdad, este era Hijo de Dios. En esta respuesta del coro, musicalmente Bach nos dejó un mensaje cifrado. Utiliza precisamente 14 notas en la línea del bajo, Con lo cual indicó que él se adhiere al contenido de ese versículo musicalmente y de manera vehemente. Con 14 notas, Bach ratifica. En verdad, este era el Hijo de Dios.